Legalitas es la compañía española líder en asesoría jurídica. En 20 años de experiencia, hemos conseguido acercar la figura del abogado al ciudadano y llegamos a Colombia para ofrecer un servicio jurídico de calidad por un precio accesible a todos sus ciudadanos. Nuestro equipo de abogados presta asistencia jurídica sin esperas, sin desplazamientos y sin citas previas. Por una cuota fija y sin límite de consultas. Con Legalitas Protección Integral, le ofrecemos la mejor opción para prevenir y solucionar sus problemas legales del día a día. Redactamos y revisamos toda la documentación y negociamos con la contraparte para alcanzar la mejor solución. Quiero divorciarme. ¿Tengo que pactar una cuota alimentaria? ¿Cómo interpongo una acción de tutela? Me despidieron sin justa causa. ¿Puedo reclamar una indemnización? En el 95% de los casos, solucionamos el problema sin llegar a un despacho judicial. Si fuera necesario, ponemos a su disposición nuestra red de despachos con la primera consulta presencial sin costo y precios cerrados por procedimiento. Legalitas. Líderes en asesoría jurídica. Más información en Legalitas.co